La basura, oiga bien, las Fuerzas Armadas siguen desarrollando varias actividades previo a la llegada de las lluvias a través de los años que provocan daños, por lo que se obstaculizan los tragantes. La compañera Fanny Zúñiga alabra con el coronel, oiga bien, Carlos Bonilla, su comandante del CODES también. Vámonos con ellos. Así es, muchísimas gracias, muy buenos días compañeros. Y en actividades importantes siguen las autoridades de la Alcaldía y también en compañía de las Fuerzas Armadas dándole una real frontal fuerte a la basura. Y al hecho también de hacerle llamado a la población, vamos a dialogar de inmediato con don César Cruz, Asuntos Civiles en este caso, luego con el señor Bonilla del CODES en la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Esta importante actividad del día de hoy, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes de HCH. El día de hoy nos encontramos acá, reunidos en el barrio La Hoya, exactamente en las antiguas instalaciones de la Penitenciaría Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se va a iniciar una serie de actividades para limpiar a través de retroexcavadoras y a través de la limpieza del personal de todo lo que es el río Chiquito, que es importante porque ahí confluye no solamente la parte del río Chiquito, sino que también lo que son las quebradas de la Orejona y la quebrada de los Jucos. Entonces, aquí se va a trabajar durante este día, el día de hoy. Muchísimas gracias, señor Cruz. Y es importante la apuesta que hace la Alcaldía Municipal esta nueva administración de enorme corazón. Es correcto, es correcto. Seguimos con la visión de nuestro señor alcalde, el licenciado Aldana, en el sentido de la salvaguarda de las vidas, la protección de los bienes y el medio ambiente. Gratificar y agradecer a las Fuerzas Armadas ese esfuerzo digno que hacen por acercarse a la población. Estamos viendo y midiendo los resultados. El Estado Mayor del Ejército ha trabajado constantemente con nosotros y estas son medidas de mitigación. Esta es la preparación del antes. Es lo que nos permite poder disolvar las afluentes de los ríos quebradas y poder disminuir el alto índice de vulnerabilidad que presenta la ciudad. Muchísimas gracias, don Carlos Bonilla, subgerente del CODEN. Es importante el llamado de atención que hacen las autoridades al respecto. ¿Por qué razón? Porque una parte del trabajo la realizan ellos como autoridades, pero al final está en manos de nosotros ser más aseados y dejar de tirar basura en lugares en donde cuando llegan las lluvias se convierten en un problema realmente fuerte y realmente importante y es cuando llegan las emergencias. Así que usted ponga de su parte y también ayude a las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. No se trata de no apoyar las actividades o de quejarse por todo. O ponga de su parte para que así obviamente tengamos un mejor país, un mejor mundo en general. Nuestro informe junto a René Martínez con ustedes, compañeros. Gracias a la compañera Fanny Zúñiga por esa información y qué bueno, ¿verdad? Por eso es que yo les digo siempre las Fuerzas Armadas están donde las necesitan. Las Fuerzas Armadas es la institución castrense, la cual debemos de amar y respetar definitivamente porque ellos siempre, si a usted lo mandan, ellos lo mandan a barrer, van a barrer. Si van a chapear, van a chapear. A los que los manden están preparados y entrenados en la vida para defender, para actuar, para lo que usted quiera. Pues Fuerzas Armadas es Fuerzas Armadas.